El Palacio de Cibeles ha sido el escenario elegido para celebrar la cuarta edición de las jornadas de Ciudades Creativas. Estamos con su cofundador, con Félix Manito, que además es el presidente de la Fundación CREANTA. Muy buenos días. Buenos días. Me gustaría que comenzáramos con una carta de presentación en cuanto al evento. ¿Por qué la Fundación CREANTA decide llevar a cabo las Ciudades Creativas? La Fundación CREANTA tiene por objetivo promover la cultura, la educación vinculada a las ciudades y con este objetivo impulsar las jornadas Ciudades Creativas para hacer un espacio, un encuentro de reflexión sobre el papel de la cultura en el desarrollo de las ciudades. Esta, como hemos dicho al principio, es la cuarta edición. ¿Qué objetivos se han marcado en esta edición? Bien, en primer lugar, explicar que es un proyecto con cuatro años, un proyecto que tiene por objetivo hacer en Ciudades Creativas no solo un evento anual, sino que es un proyecto también de la Fundación CREANTA, que está presente a lo largo del año, que además conlleva la edición de libros, la elaboración de una plataforma web, un espacio también blog. El objetivo de esta cuarta edición, sobre todo, era abordar temas que considerábamos centrales actualmente en el desarrollo de las ciudades, como es el tema de la sociedad digital, el tema del emprendimiento social, el diálogo entre el mundo de la cultura y la ciencia, la reflexión sobre el papel de la ciudadanía, la reflexión también sobre la diversidad en las ciudades, y todo eso bajo un contexto actual que es el contexto de crisis, y ha habido, pues en ese sentido, ha estado presente de forma permanente en esta cuarta edición. Y aunque todavía quedan bastantes jornadas por delante, es el segundo día tan solo, pero ¿podemos hacer una valoración de cómo están yendo estas jornadas, esta cuarta edición? Bien, el objetivo, como explicaba inicialmente, es crear una plataforma de reflexión y, sobre todo, aunque fuera de utilidad a los asistentes. En ese sentido, consideramos que sí que ha sido, en ese sentido, rica en aportaciones y en reflexiones, y así lo han transmitido los asistentes. Hay otros indicadores también importantes a valorar, las jornadas también tienen una vocación clara de difundirse más allá del espacio presencial, tienen una vocación también de estar presente virtualmente, y de hecho ha habido un seguimiento vía streaming en 17 países y en más de 100 ciudades. Eso para nosotros es uno de los objetivos, evidentemente, que es que estas reflexiones se extiendan más allá de los propios asistentes y que sea una comunidad, no tan solo presencial, sino una comunidad virtual quien esté recogiendo las aportaciones de los ponentes y de los propios asistentes. Félix, ¿y habrá una quinta edición? ¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis? Nuestro objetivo, cuando lo impulsamos, era de hacer anualmente una edición, de hacerla itinerante, eso fue una apuesta arriesgada y estamos con ella, es decir, cada año es que se haga una ciudad diferente, ya la primera fue en Sitges, la segunda fue en Barcelona, la tercera en Zaragoza, la cuarta en Madrid, y tenemos diversas ciudades interesadas en hacer una quinta edición, estamos ahora en diálogo con ellas y, por lo tanto, evidentemente sí que habrá una quinta edición y también hay voluntad de que el proyecto a lo largo del 2012 también aporte a través de su espacio web el máximo de contenidos en relación con la temática y los contenidos de Ciudades Creativas. Y me pica un poco la curiosidad, ¿se puede saber qué ciudades están ahí barajando? Permítame que eso todavía no lo comparto porque son negociaciones... Vaya, que me quedo con la curiosidad, ¿no? Sí, pero la verdad es que sí que hay varias ciudades interesadas y de España y de fuera de España, pero bueno, nuestra apuesta inicialmente es por llevarlas a cabo en España. Pues muchísimas gracias, Félix, tendré que esperar hasta la quinta edición para saber dónde se organiza. Antes, mucho antes, yo espero que en dos o tres meses ya podamos tener identificada la ciudad y podamos darle difusión. Perfecto, pues entonces hacíais mi curiosidad antes. Hemos hablado con Félix Manito, que es el presidente de Fundación Creanta y el codirector de las Jornadas de Ciudades Creativas.